hola amigos como están pues les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez la de creando mi personaje para el canal con la segunda parte final ya que es muy fácil de editar así que como ayer estuve casi la noche editándolo bueno de hecho estuve buscando el programa de utorrent y diamantlots para descargar el gran turf auto san andreas por fin lo dije bien pero anteriormente no lo podría decir bien al juego pero ya por fin y este y ahora solo tengo que abrir el photoshop de hecho esto que no se ve en las miniaturas de las imágenes que me molesta y es que no no encuentro la imagen que quiero enviar en el servidor de discord como meme y me cuesta mucho trabajo estarla buscando por vista previa esa línea abrir aquí está el que guardé pues bien a ver vamos a cambiar el primero el tono del cabello ya que creo que se me puede hacer algo difícil en tratar de de como se llama este de seleccionar o a ver una herramienta varita mágica el de lienzo herramienta lazo magnético cual era herramienta lazo no cual era no sé si me pueden escuchar bien pero no se me escuche la voz como un robot como un robot el deino porque sería éste parece bueno luego bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya dejo de estar hablando como un subnormal sobre problemas de la computadora porque esto no se trata de eso. Ahora le voy a tener que informar. Vamos a mojar un poco acá. Ya voy a tener que borrarle por aquí el pañuelo. Yo diría que así ya queda. Vamos a pegarle un poco más hacia la cara, la boca. ¿Dónde está la herramienta? ¿Cuál era? Ahí se nota las curvas estas de color blanco que el fondo que tenía esto anteriormente. Bien. Vamos a hacerle un pañuelo más chiquito. Bien. Bien. Ahí se ve algo pixeleada el pañuelo. Pero cuando le hago menos zoom. Pero cuando le hago menos zoom ya no se ve mucho. Ahora, ¿qué más hace falta? Bueno. Yo creo que ya... Ah. Recortarle un poco por acá. Donde se ve algo de blanco. Bueno. Ya diría que ya sí. Un poco más. Bien. 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 Vi esta planificación. Se ve algo como animado el pañuelo. Bueno. El pañuelo era así como real. pero como lo hice en la modificación se ve en animales en los sistemas de cinegratis y sinarrealidad.com ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Déjame! ¡Fuera! ¡No! ¡Tira algo! Perdón, este... Es que mis papás es que hacen mucho ruido ¡Híjole! ¡Ya estoy cerrando esto! Ya sin querer estoy cerrando esto, bueno Y ahí lo tengo guardado No sé si ponía una firma Con ese... ¿Qué haces? Es que sí, cariño ¿No? ¿A dónde va? ¿A dónde está el perro? ¿No? ¿No? ¿Fuera? ¿No? ¿Fuera? ¿No? ¿Fuera? ¿No? ¿No? Tengo ya la... La... Fase 2 de mi personaje Este sería mi avatar del canal Voy a tener que cambiar el panel Pero eso no lo voy a hacer mientras que esté grabando eso lo voy a hacer ya fuera de cámara voy a cambiar el banner a una mejor y este pues ya nada ya aquí lo voy a dejar y este espero les haya gustado el vídeo que casi parecía como tutorial de photoshop pero no sé mucho de que digamos de photoshop con sus herramientas este pues ya que quede instalado el ground 3 auto san andreas el puck light no me sirvió porque cuando lo intenté abrir salió un error y no me dejó así que ahorita lo voy a tener que desinstalar ya que no sirvió de nada y pues ya que quede esto del juego del gta voy a hacer un gameplay jugándolo y también voy a tener que recuperar los archivos de nintendo 64 porque me quedé en la primera parte y bueno aún tengo que grabar la segunda parte de Zelda Ocarina of Time así que ya aquí me voy a despedir y nos vemos la próxima